Antes de empezar quiero aclarar algunas cosas sobre el vídeo. En primera, los renders que se verán en el gameplay fueron hechos por mi amiga Blue, estaré dejando su canal en la descripción y en la tarjetita de la esquina. Y otra cosa es que el loquendo del gameplay fue hecho en celular, por lo que puede que el loquendo se oiga un poquito diferente que de costumbre. Pero bueno ya sin más que decir, disfruten el vídeo. Hola amigos de Youtube, bienvenidos a un gameplay después de mucho tiempo, esta vez con Where's My Perry, vamos allá. ¿Qué pasa? Muy bien, es hora de empezar los niveles. Oh Dios mío, es hermoso. Lo siento Agente P, tenemos algunos problemas con los ductos. Vas a tener que bajar tú solo, tal vez esos generadores de energía te ayuden. Aую, pasamos el nivel. Pasemos al nivel 2. De verdad admiro como lo hiciste Bien, veamos como nos va en el nivel 3 Bien, nivel 4 Eh pero porque hay un signo de interrogación Tal vez habrá algo escondido O bueno que se yo Ah pues si había algo escondido XD He aquí la octava maravilla del mundo Un arco iris de agua XD No se ustedes pero hasta ahora yo estoy disfrutando del juego Fiesta Oh genial Otro coso escondido No se para que sirvan pero los voy a coleccionar Nivel 7 Vamos bien ¿Qué hará ese raso láser? A la mierda Vaya Entonces eso convierte el agua en vapor Genial Y al parecer otro coso de estos Fascinante Muy bien Un error lo comete cualquiera Solo hay que intentarlo de nuevo Bueno no importa La tercera es la vencida Es que por la chucha pumpkin ¿Cómo puedes ser tan imbécil y no poder agarrar los tres putos gnomos de pacotilla boludo de mierda? ¡Agradecido con el de arriba! ¡Agradecido con el de arriba! Muy bien pumpkin Solo hay que esquivar los rasos láser Así que no hagas ninguna idiotez Perfecto, menos mal que no la cagué en este nivel Bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Como pueden ver este juego tiene más misiones con niveles Como el de la misión número mil y la del titiritero Pero claro solo si a ustedes les gustó este gameplay Y quieren más de este juego yo lo grabo Así que dejen su opinión en los comentarios Me gustaría saber si quieren más de este juego Y hasta pronto ¡Agradecido con el de arriba! ¡Agradecido con el de arriba! ¡Agradecido con el de arriba!